Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, prosciutto con huevo. Es un delicioso rebanada, por supuesto, bien delgadita de prosciutto para que usted lo pueda apreciar. En pantalla, ingredientes. Un muffin inglés. Dos rebanadas de prosciutto sumamente delgado. Dos huevos cocidos en rebanadas. Cuatro láminas de queso parmesano. Arugula. Rodajas de tomate. Y haremos una vinagreta. Una cucharada de vinagre de vino. Media cucharadita de sal. Una cucharadita de mostaza Dijon. Dos cucharadas de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. Este es un rico desayuno que seguramente a usted le puede encantar hacer porque es muy fácil. Y a su marido o usted, señor, se lo puede hacer a su esposa. ¿Por qué no? Mañana la puede sorprender con este lindo desayuno. Aunque ya no sea día del amor y la amistad, porque no puede continuar todo el fin de semana. Así que, mire, vamos a iniciar con la vinagreta que es muy sencilla. También le puede ser útil para una ensalada de hojas verdes. Un poquito de sal. Y si le parece muy, muy avinagrado o el vinagre le molesta, le puede poner una cucharada de azúcar. Y la cucharada de azúcar va a corregir la acidez del vinagre. Ponemos mostaza. Esta es mostaza Dijon. Si no tiene Dijon, también puede ser mostaza amarilla sin ningún problema. Y un poquito de aceite de oliva. Y así de sencillo tenemos una vinagreta muy rica y que va muy fácil. Y va a avivar nuestro delicioso muffin. Mire, este es el muffin inglés. Lo venden en todos los supermercados. No tiene nada de grasa. Y es bien rico. Lo puede acompañar, de hecho, con su desayuno. Una taza de café y un poco de este rico muffin inglés tostado con mermelada. Es delicioso. Recuerdo siempre, mi abuela siempre desayuna con un rico muffin tostadito. Le pone frijoles, le pone mermelada, un poco de miel de abeja. Me encanta. Entonces, vamos a ponerlo a calentar un poquito. Y quiero hablarles un poco del prosciutto. El prosciutto es el jamón curado estilo italiano. Seguramente usted ha escuchado del jamón serrano. Y si no le gusta el jamón serrano, mire, el prosciutto le puede gustar. Es mucho más delicado. Tiene un sabor mucho más sutil. Y en cualquier supermercado lo va a encontrar. Entonces, es un sabor un poquito más refinado que el jamón cocido. Con el que hacemos los sándwiches todos los días. Si usted quiere lucirse un día especial, una mañana romántica, usted lo puede utilizar. Entonces, tenemos aquí nuestro muffin inglés. Delicioso. Ya está calientito. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a poner un poquito de prosciutto. O si no quiere poner prosciutto, le puede poner jamón serrano de igual manera. Pero fíjese que el prosciutto, por lo general, siempre sale bueno. Y el jamón serrano tiene que ser de muy buena calidad. Entonces, ahí está la diferencia entre el prosciutto y el jamón serrano. Vamos a poner un poco de queso. ¿Queso parmesano? O puede ser manchego. Puede ser el queso que usted quiera. Como tú. Ricota. También puede ser ricota. Vamos a ponerle huevo cocido. El sabor del huevo cocido es mucho más sutil que un huevo frito. Así que si usted no le apetece comer mucha grasa por la mañana, esto le puede sentar muy bien. Vamos a poner arugula. La arugula es esta hierbita. Deliciosa, también llamada rúcula. Si no la quiere utilizar o no la encuentra, puede poner usted alguna hoja verde, espinaca puede ser, sin ningún problema. Entonces, una rodaja de tomate para refrescar nuestro delicioso pastelito. Y un poquito de esta vinagreta de mostaza de John. Y mire, esto es un desayuno para campeones y para consentir a su ser querido. Sírvalo con un poquito de fruta. ¿Se casan? ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo tenemos con un poco de fruta. Acompáñenlo con un café con leche, un poco de té, ingredientes. Los puede encontrar en mi página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí está, una manera sencilla de empezar su día. Y más allá... Por favor, su infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!